Esto es rap de la coraza, meramente rap sincero Quiero paz para mi mismo, también para el mundo entero Soy del norte y gay, también César Caballero He guardado los corridos y el perno bajo mi cama Hoy te escribo con sentido, hoy no voy buscando fama Las ganas son suficientes de enviarte para levantarme a diario Con la fuerza para explicar que One love, one peace, para la humanidad Siga tu corazón y no caigas en la maldad One soul, one heart, busca la verdad Dentro de ti mismo el amor encontrarás Levántate y disfruta, que es un nuevo día Quiero que sonrías, al igual que yo lo haría Quiero que el patente el odio, manda todo ¿Van a ganar o no? ¿Van a ganar o no? ¡Vamos, Monterrey! ¡Saludos! ¡Ariba el Monterrey! ¡Chiquete vos la B-bombada! ¡Chiquete vos la B-bombada! ¡A la vivo! ¡A la voz! ¡A la B-bombada! ¡Monterrey, Monterrey! ¡Ra, ra, ra! ¿Su primera vez en Sinaloa? ¡Claro que pase robo! ¡Primera vez en Sinaloa! ¡Animos a ganar, campeón! ¿Y qué te parece? Espléndido, 2-1 ¿Cómo les va? ¡Aguante la pandilla! ¡Aguante la pandilla! ¡Gana la pandilla, compañero! Estamos con los irreverentes del fútbol El publicán Sinaloa ¡Vamos, chiquete! ¡Jica, chiquete! ¡Aguante! Una selfie, pronto? ¡Gracias! 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 Es la realidad. Se avecina la tormenta. Monterrey acaba de anotar Rollo raza Los irreverentes de fútbol aquí otra vez en la norte En la pecera uruguaya Ahora si parece una pecera literalmente Porque está lloviendo bien cabrón Toda la bola de Villamelones Porque nunca vienen Porque acaban de subir a primera Allá están iras escondiditos en los turnes Para no montarse, ay ay ya cabrón Y la raza que sí le vale ver Acá los boletos baratos Ahí están miran Alvergazo, empapuyando machín chingón Lo estoy viendo también en otro sentido Porque desde el minuto 3 nos van ganando Monterrey O sea, pendejo la defensa, no sé qué está pasando Creen que están en las 10 Somos los más lentos del... La defensa más lenta lo dijo un cabrón Y este, parece que sí, lo cual la vento Le vale boli dorado Mentira, mentira Al fin, la diga que entera pinta Y no, pues bueno, ni modo no queda el otro Más que pude Echando cheque Que hasta el equipo remonta Así hazla de perfecto Hazla de perfecto Hazla de perfecto Ya se la saben Cuando se reventa el fútbol Ahí mismo Un plan de competencia que no se que decir a la verga se avicino se esperaba la tormenta se esperaba la tormenta pero no tan cabrón esta madre trae desparrayos a la verga nos esta lloviendo sobre mojado ya van 3-0 ni las manos meten estos cabrones el visitante esta haciendo buen juego estamos perdiendo el invicto local y a la verga porque pues ya casi mitad el torneo y el decente esta bien cabrón, no se ve verga, pucha pero ni peor, ya que es una masacre una masacre una masacre una masacre no se vea 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 que rollo pleones aquí la pleona saludando a los irreverentes viendo el partido por televisión la goleada señores llovió en culiacán y fueron los goles del monte rey chale pues ni modo no ni modo hay para la otra muchas gracias y pasen a bien les envíen a la no se vea